Música Damos a conocer los datos oficiales de las pasos realizadas en el día de ayer. En la escuela número 1, en la mesa 1, para concejales, Pellegrini Somos Todos obtuvo 112 votos, juntos 94 votos, en blanco 35. En la franja de diputados provinciales, el Frente Todos, que lleva como quinto precandidato a Coqui Batista, obtuvo 95 votos. Juntos, Manes, 93 votos, juntos, encabezado por Santilli, 8 votos. En la mesa 2, Pellegrini Somos Todos, para concejales, 95 votos, 130 para juntos, 26 votos en blanco y 3 nulos. En diputados provinciales, para todos, 76 votos, 135 para Manes, 13 votos para Santilli. En la escuela número 1, en la mesa número 3. Para concejales, Pellegrini Somos Todos, 105 votos, juntos 109 votos, en blanco 35 votos. Diputados provinciales, todos, que lleva como quinto lugar a Coqui Batista, 91 votos, 101 para Manes, 18 para Santilli. En la mesa número 4, también en la escuela número 1, la lista encabezada por Bruno Bucciati obtuvo 93 votos. La lista encabezada por Sofía Gambier, 112 votos. En esta mesa hubo 23 votos en blanco. Para la franja de diputados provinciales, 84 votos para todos, 109 para juntos Manes, 5 votos para juntos Santilli. La mesa número 5, 88 votos para Bruno Bucciati, 135 votos para Sofía Gambier. En esa mesa hubo 28 votos en blanco y 3 nulos. En diputados provinciales, recordamos que la lista de todos, llevaba a Coqui Batista, obtuvo 71 votos, Manes, 131, Santilli, 18. La mesa número 6, 104 votos para Pellegrini Somos Todos, 101 votos para juntos, 26 votos en blanco. Para diputados provinciales, todos, 80 votos para Juntos Manes, 98 y no tuvo votos Santilli. En la mesa 7, 103 votos para la lista encabezada por Bruno Bucciati, 111 votos encabezada a la lista por Sofía Gambier. En esa mesa hubo 16 votos en blanco y 8 nulos. Para todos, en diputados provinciales, 86 votos para Juntos Manes, 111, para Santilli, 10 votos. Pasamos ahora a las mesas que estaban ubicadas en el Instituto Estrada Escuela Privada. La mesa número 8 arrojó estos resultados. En la línea de concejales, para todos, 92 votos, 130 para Juntos, 28 votos en blanco, 6 nulos. En diputados provinciales, para todos, 79 votos, 133 para Juntos Manes, 18 para Juntos Santilli. Pasamos ahora a los resultados de la mesa 9, también en el Instituto Estrada Escuela Privada. Para Pellegrini somos todos, 92 votos. Para Juntos, 111 votos, 24 votos en blanco, 4 nulos. 70 para diputados provinciales de todos, 105 para Juntos Manes, 20 para Santilli. La mesa 10, 81 votos para Bruno Bucciati, 126 para Sofía Gambier, 30 votos en blanco y 2 nulos. Para diputados provinciales, la lista que lleva a Coqui Batista obtuvo 66 votos, 122 Manes, 18 Santilli. La mesa número 11, 105 votos para todos, 119 para Juntos, 21 votos en blanco. Para diputados provinciales, todos, tuvo 85 votos, Juntos Manes, 113, Juntos Santilli, 10 votos. La mesa número 12, ubicada también en el Instituto Estrada Escuela Privada, 92 votos para la lista encabezada por Bruno Bucciati, 99 votos para la lista encabezada por Sofía Gambier, 41 votos en blanco. Para diputados provinciales, 78 votos para todos, 92 para Manes, 14 para Santilli. En la mesa 14, 112 votos para Pelegrini, somos todos, 115 para Juntos, 33 votos en blanco. En diputados provinciales, todos, obtuvo 89 votos, 111 lo hizo Manes, 23 Santilli. En la mesa número 15, 60 votos en concejales para Bruno Bucciati, 79 para Sofía Gambier, 16 votos en blanco. 50 para diputados provinciales, tuvo todos, 78 Manes y 4 votos Santilli. En la mesa 16 de Extranjeros, todos, obtuvo 5 votos, 13 para Juntos, 26 en blanco. En diputados provinciales, 5 votos para todos, 10 votos para Juntos Manes. Esto arroja los siguientes resultados oficiales. En concejales, la lista encabezada por Bruno Bucciati, obtuvo 1.448 votos. La lista de Juntos, encabezada por Sofía Gambier, 1.689 votos. Para esta franja de concejales, hubo 434 votos en blanco y 31 votos nulos. En la franja de diputados provinciales, la lista de todos que lleva en quinto lugar a Coqui Batista, obtuvo en Pellegrini 1.194 votos. La lista de Manes, 1.647 votos. Y la lista de Santilli, 188 votos. La lista de Juntos, eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.